Miembros de la comunidad de Santa Cecilia en San Isidro del General conocieron de cerca sobre un proyecto de reconstrucción total de la ruta que va desde el estadio municipal hasta la salida que conecta con la carretera Interamericana Sur. Un proyecto que arrancará en las próximas semanas en Pérez Celedón. De alfaltado del estadio a la Interamericana, eso lo va a echar todo con cordón y caño, a eso viene el ingeniero del Ministerio de Obras Públicas y Municipalidad. Algo muy importante porque atraviesa precisamente el puro centro de Santa Cecilia y eso viene a agilizar más la movilidad de tránsito, de automotor, viene a facilitar también muchas cosas principalmente en la salida. A la carretera Interamericana que se hacen presas para poder salir ahí, vamos a ver qué comprende el diseño para ver si por ahí se le puede hacer alguna modificación de alguna rampa o algo que sea de una salida más fácil, digamos, de los automotores. Y como ustedes saben, aquí en esta parte de Santa Cecilia hay un tránsito muy enorme, no solamente de buses, de las diferentes rutas del cantón, comprendiendo la urbana, y también lo que tiene que ver con los demás vehículos, transporte público, taxi, vehículos particulares, motos, bicimotos, etc. Este proyecto contempla una reconstrucción total de la ruta. Va a ser una reconstrucción total de esta estructura, hay algunos sectores donde hay que hacer sustituaciones o reemplazo de lo que son tuberías de aguas potables y demás, aguas pluviales. Esta obra va a ser toda la reconstrucción de la calzada, dígase la rodadura de asfalto y demás, también se van a integrar sistemas de drenajes en ambos lados, ¿verdad? Y también se van a reconstruir lo que son el tema de aceras, después de esto vendrá un proceso de señalización y demás, que siempre para nosotros es muy importante lo que tiene que ver con el uso adecuado, tanto de peatones como personas que transitan en los diferentes vehículos. Se esperaría que para mediados de marzo arranquen los trabajos que se llevarían al menos cinco meses. Una fecha preliminar para la segunda semana de marzo, si Dios lo permite y todo está bien, segunda semana de marzo se empezarían los trabajos que durarían aproximadamente 170 días. Recordemos que este tipo de obras pues tiene algún tipo de incomodidad, digamos, para la persona que transita por el sitio, sin embargo pues se hace un ordenamiento adecuado del tránsito para que las personas puedan fluir o puedan buscar rutas alternas. Quizás acá en estos sectores pues hay la facilidad de encontrar otras rutas por donde se puede transitar, pues generará de alguna manera algún tipo de incomodidad, pero los resultados que se van a obtener van a ser de mucho beneficio para las miles de personas que transitan por este sector de esta ruta que vamos a trabajar. En esta reunión participaron varios sectores que están involucrados en el proyecto.